¡Suscríbete al canal! Por el momento, nuestra prioridad es encontrar a la madre de Kate. Gracias, Marcos. ¡Ah, mira lo que encontré! ¿Quién es por aquí? ¡Mierda! Hay que quitar esos caparazones, locos. Pues sí, reservo. Muy bien, apártense. Voy a despejar. ¡Vualá! ¡No vemos! ¡Bien, Anjubis! ¡Y parece que son muchos! ¡Ah, qué desastre! ¡Buen trabajo! ¡Ahora sigamos! ¡Bien, lo conseguimos! ¡Más caparazones! ¡A moverlos! ¡Mierda! ¡La cargadora! ¡Oh, mierda! ¡Destrocen ese raptor! ¿Ese qué? ¡El RAB! ¡Lo que venimos a... ¡Olvídalo! ¡Dispárala esa maldita cosa! ¡No! 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 ¡Se acabó la suerte! ¡Bien! ¡Regresa! ¡Baita! ¡Regresa! ¡Baita! ¡Ah, sí! ¡Vamos, nos vemos! ¡No! ¡Baita! ¡Pero que mierda! ¡El raptor ha caído! ¡Vaya! Y la cargadora también. Muy bien, vamos a buscar un túnel de salida para volver al transporte de mineral. ¿Han tenido algún problema para llegar? Por lo que recuerdo, era un paseíto. No, nada serio. Y hay camino de vuelta, ¿no? Ah, sí, claro. ¡Cuidado! ¡Enjambre! ¡Viva el espejado! ¡No se fue destrozando! ¡Ay, mierda! ¡Revíjate! ¡Ven camino! ¡Eso es mejor! ¡Ayúdenme! ¡Aquí viene! ¡Muy bien, James. Ese transporte de mineral, ¿en qué estado se encuentra? Ah, ¿ardiendo? ¡Ardiendo! Papá, yo me encargo. Oye, Marcus, a ese tipo lo vimos al bajar. Los estamos acercando. ¡Ay, más adelante! ¡Prepárense! 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 ¡Rápido! ¡Ya casi llegamos! ¡Otro Raptor! ¡Que no los atrape! ¡Toda la maldita colmena viene por nosotros! ¡El Raptor baja! ¡Hay que mantenerlo alejado! ¡Levántame! ¡Gracias! 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 ¡Ya voy! ¡Estuvo demasiado cerca! ¡Otro Raptor! ¡Que no los atrape! ¡Toda la maldita colmena viene por nosotros! ¡Levántame! ¡El Raptor baja! ¡Hay que mantenerlo alejado! ¡Levántame ya! ¡Ajusta tu putería! ¡Aaah! 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 ¡Aah! ¡Aah! ¡Aaah! ¡Aah! ¡Aah! ¡Toma! ¡El Raptor ha caído! ¡Eliminemos esos drones! ¿A dónde arrastras? ¡Segresa a tu agujero! ¡Aquí, bájame! ¡Ya voy! ¡Adiós! ¡Carajo! ¡Atrápalo! ¡Cállame! ¡Toma! ¡Salgamos de aquí antes de que aparezcan más! ¡Al transporte, rápido! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cállamos! ¡Vamos! ¡Aquí estáis! ¡Más UBIS! ¡Esto servirá! ¡Taca a un UBIS! ¡Cuidado! ¡UBIS atrás de ti! ¡El transporte está al final de las escaleras! ¿Este es el camino de vuelta? ¡Ahí vienen! ¡Kate, conmigo! ¡Jaze, necesitamos un plan! Ok, ¿combustible? Explotó ¿La sala de control? ¡Destruida! ¡Deprisa! ¿Qué tal volar? ¿Ah? Interesante, aunque imposible Tal vez no ¡Oigan! ¡Tengo un plan! ¿Y qué conste? ¡Que yo no sabía nada! ¡Todos agarren un cable! ¡Fuego! ¡Ay, no! ¡Ja! ¡Ven! ¡Le dije que funcionaría! ¡Esto no es buena idea! ¡Cuidado! ¡Una telaraña! ¡Quítenla! ¡La mina se está cayendo a pedazos! ¡Ah, no, no! ¡Carajo! ¡Eso estuvo cerca! ¡Se acercan lluvies! ¡Sí! ¡Se van los lluvies! ¡Ay, mierda! ¡Es contra Pedro! ¡Recuérdenme! ¿De quién fue la idea? ¡Es un trabajo con esto! ¡Disparen a la telaraña! ¡Una menos! ¡Sólo quedan dos! ¡Bien! ¡Estamos libres! ¡Wow! ¡Wow! ¿Qué pasa? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso! ¡No! Ya casi puedo ver el final No, no nos detenemos Estos engranajes van a aplastarnos ¡Espúñalos! ¡Se detiene, no se detiene! ¿Eh? ¿Se detuvo? Y decías que era imposible Oye, pa ¿Estás bien? Sí Pero escuchen Antes de atacar la otra colmena Debemos pedir refuerzos ¿Qué? ¿Hablas de Jin? No, de un amigo Por favor, todos menos él Tendríamos que desviarnos un poco ¿Un desvío? No nos desviamos cuando fuimos por ti Kate, te lo dije Tu madre no está... Exacto, seguramente serías un charco de babas O algo peor A ver Lo del charco de babas es difícil de superar Iremos por ella Ahora Oye Es su madre Ese cementerio es dos veces más grande que este Estuviste en su posición ¿Esperaste refuerzos? Oh, mierda Ceo como es expensive Gracias por ver el video